mira mira cuál es su pleito desahoguese los cumpleaños no estamos con la velita con vejiga con nada de eso vamos a hacer preguntas que así es bíblico en el faraón lo que pasó cuando la cabeza que le llevaron que la mujer y eso es lo que dicen que usted opina es o no es bueno yo digo que para mí no es malo el cumpleaños no usted prende usted hace su cumpleaños no es un cumpleaños sino un compartir que yo sea por ejemplo con mis hermanos o que haga por ejemplo un culto saben que no haga vejiga y no haga vela eso no tiene nada de malo no ahí no tiene nada de malo porque un compartir yo hay un texto que dice contaré mis días en el señor eso lo digo es también está la vida haciéndolo un culto a dios no hay diablo que se puede que le está dedicando cada día y cada año así como que dice porque yo lo haya yo lo estaba leyendo que es un año es lo que la tierra tarda en darle la vuelta al sol por eso cada 365 días y se llora se completó un año por eso que nosotros contamos los años desde esta perspectiva por lo tanto si usted cumpleaños nosotros estamos en contra de las velas ya no en debate estamos en contra de las velas es porque eso era un espíritu que precisamente en los 15 años había que renovar el pacto cada año cuando una chica cumplía 15 años se le prendió una vela con 15 velas ella pedió un deseo y se le encomendaba a un espíritu mundo que era que la protegida y año tras año habría que se le da leyes con un pastel y una vela por eso es que nosotros nos pedimos deseos nosotros clamamos a dios creyendo que él no va a responder y lo que va a contestar nuestras preguntas siempre que eso como un mágico de que sobre la vela esas cosas más obviamente pedir un deseo tú no puedes pedir deseo a velas ni a estrellas ni a nada porque esa era la tradición antigua que se usaba a un espíritu es cierto que nosotros no lo hacemos el espíritu pero si esa tradición se inventó por él y para él y hay una vela prendida no podemos formar una energía oculta yo están investigando se la trajo supuestamente de que la iglesia católica pero la parte oculta es sobre pedir deseos y todo los de la veiga puede ser trivial puede ser común puede ser malo o bueno dependiendo todo a mí no me gusta ver por ejemplo veía en las iglesias y eso es lo personal no vamos a todo eso pero ya en su test un compartir que es lo que más nosotros disfrutamos somos muchachos tampoco los cumpleaños mayormente son para muchachos pero un día salir ese día salir a un restaurante salir a comer salir a un malecón y me refiero a un lugar donde vayamos un piso por ejemplo mi esposa cumpleaños yo quiero por ejemplo hacer una sorpresa mi esposa por ejemplo después la habitación una decoración bonita y a la vez y ese día y me con los muchachos por ejemplo a cenar o hacer un salcocho en la casa y disfrutar y un mensaje eso es pecado por ejemplo en el mío eso eso es el mauro eso es lo que se hizo en el mío en donde pero y quiénes son los que promueven eso porque a mí me gustan las doctrinas pero de que remanente porque los sanos tiene que hay allá yo lo conozco a todos tan fuerte lo conozco entonces si son si son gente escúchame bien escúchame bien si son gente mía si son gente mía yo entiendo entonces cuando yo me cuando yo entré a santiago en santiago estaba que se haber plantado y un remanente salió de allá y yo doy gloria a dios por ese remanente que salió que muchos palos tuve que darnos tuvimos que darnos allá y me doy cuenta que no ha sido un paro que se levantaron ustedes y muchos más y mucho más entonces hay un movimiento también que está allá de una gente que llamó mucho que la doctrina de ellos es que es del diablo precisamente por 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 lo que por lo que pasó en el cumpleaños de faraón si nos damos cuenta también es un cumpleaños sin pío era un cumpleaños de faraón en un cumpleaños de dores totalmente nosotros celebramos además como yo celebramos su cumpleaños eran mujeres bailando venuda moviendo la sequía esta cadera haciendo todo y la vida de faraón eran de dioses antiguos a los quienes dios se lo avergonzó con la 10 plaga de egipto esa 10 plaga era avergonzando los 10 dioses que presidían en egipto por lo tanto nosotros no vamos a actuar bajo la misma corriente mundana porque un cumpleaños era cerrar la calle un par y el trabajo ahora es un culto ahora hace un compartir eso no es nada porque tu día tú sólo estás dedicando a dios con el respeto que merece el comandante que yo sé que expresa esto por ejemplo yo cumplía año yo hice un compartir con todos mis hermanos invité hasta una predicadora un bico chiste y no había vejiga y no había vela nada de nada nada una pequeña decoración nada más no será flores para que la gente entienda para que darle mejor la cosa mi problema en no habiendo vela ni la vejiga la sacamos la saca la saca la saca una empaquetada y comer porque no vamos a hacer un moro negro negro con pollo y yuca el problema está en la decoración la verdad dice que bueno es habitar los serranos juntos y en armonía y por un culto al señor que está reconociendo que jehová es dios en cuanto en sus cultos se está reconociendo la venta vez que me invitaron a toda una predicadora claro eso está excelente lo que usted no puede decir que venía pues un deseo en una vela porque nosotros no pedimos deseos a ninguna entidad desconocida o conocida nosotros clavamos solamente al único dios verdadero el nombre verdadero el yu hei bajei adonai el señor a él nosotros damos nuestro culto y nuestra oración saben que yo estoy en contra de por ejemplo que un catorce de febrero una venga tu di que a tu esposa ah ya es otra cosa esos son fiestas pero un año de tu nacimiento literalmente que te ha permitido vivir el año de tu nacimiento aunque se pudiera decir que pueda ser pagano o lo que sea ese es el día que tu naces que yo te doy privilegio y uno dice gracias señor por un día más no está de más decir el señor gracias por otro año ahora que yo golpeo con toda mi fuerza el año nuevo el año nuevo el 24 el 25 el 31 que se adianta nosotros consagrados en la iglesia y no estamos entrenando si pero de eso estamos claro vamos a irse en el medio ese es para pagar no 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 y no si pero si no para que ellos entiendan que nosotros estamos en contra de todas esas cosas lo único que nosotros chanceamos es el cumpleaños y uno porque le quiere llamar así por eso es un día de agradecimiento al señor también el término cumpleaños y ponerle día de agradecimiento al señor si pero que por ejemplo porque hay muchos que no hay muchos niños que pudieron hacer ese día y no nacieron y sin embargo nosotros estamos aquí de pie no es que muchos murieron y no llegaron y sin embargo haganlo como David contaré mis días en el señor para mí un año es para el señor un año como mis días eso son mis días de los de Dios le damos gracias por quien ha tenido misericordia de nosotros y aparte de eso no solamente porque cumplimos años es porque estamos en el camino y la parte que no pueden dejar es no pueden alegrarse más el día que nacieron que el día que se convirtieron eso es algo que tienen que tenerlo más claro usted verdaderamente nació el día que se convirtió como yo digo yo tengo cuatro años por ejemplo en el evangelio tú crees que si yo no tuviera cuatro años en el evangelio yo estuviera vivo aquí no es imposible no es imposible la vida que tú llevabas el gran Chema ya no no voy a poder estar aquí entonces un día y que ya a mí nunca me han hecho eso yo nunca tuve eso cuando niño sí dije que me servan compañeros y ahora que no te hagan una sorpresa de que hasta yo de que te viven en Santiago de que te viven en Santiago de que te viven en Santiago de la capitana de la capitana a hacer de hueá eso es algo que el corazón venga que nunca te lo han hecho y un día que venga alguien por ejemplo que se importe de ti te agrade se agrade de ti venga y te hago una sorpresa no eso es una cosa pero por ejemplo a Frankeli mira que solamente le pido algo para que no entren en contienda ni en tentura ni en debate no que ya está no para que no eso quedó ahí escuchen es para que no sea una disputa porque entre los mismos sanadotrinas de Santiago yo les prohíbo totalmente no les se puede tolerar que ustedes entren en pleito ustedes son el refuerzo de todo lo que representamos la sanadotrina en aquellos lugares y no pueden entrar por eso el objetivo ya sabiendo que hay una disputa entre otros hermanos cuando puse el celular a grabar era inconscientemente ver esto no sabía pensé que era algo para aclarar pero los hermanos cuando puedan ver esto sea quien sea pueden estar seguros y conozco la doctrina de ellos yo siempre digo que mientras más rigidez mucho mejor pero entre nosotros no se ha metido sino que hagan aclaraciones que se arme en vez de debate se arme tertulia la diferencia entre debate que debate es debatir un tema para llegar para ver quién tiene la razón pero la tertulia es diferente la tertulia es debatiendo para saber con exactitud cuál es el punto correcto y que tiene la razón o sea entonces cuando se arme tertulia entre nosotros nosotros lo que debemos presentar el argumento correcto para que no haya una guerra también el día que usted nació denle agradecimiento al señor yo mismo me día que nací lo paso predicando yo lo paso predicando y si y yo he hecho sorpresa porque a quien a mi esposa sorpresa provee que de cualquier regalo de cuando yo no le espera eso no es nada que que me hizo pecar ni nada sino que ni ella lo esperaba ni yo me gustan mucho esos canes pero lo hago ya porque hay cosas que tú tienes que mantenerla que tenga ahí entonces usted sobrevive con y sin cumpleaños ahora la vida dice es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía reconociendo que yo me dio yo recomiendo a todos que el día que cumplan año le hagan un culto a dios le hagan un retiro le hagan un pero que eso fue lo que hicimos pero escuchen bien pero eso era enseñando por eso que ustedes lo hicieron pero le hagan un culto a dios o un retiro o un culto o una vigilia y en medio de esa vigilia luego que se acabe compartan con mi hermano den su comelona y todo que dios no se va a desagradar a desagradar de eso amén denle un culto a dios eso es un punto también que mucha gente no entiende que dice que no es ya que tú estás haciendo el culto tú lo que estás haciendo hablando como que tú lo estás disfrazando tú lo estás disfrazando la cosa como otra pero como que era un problema no 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 ahora lo que tú no tienes yo entiendo que uno tiene que tener que es lo que tú tienes en tu corazón cuál es tu disposición cuál es tu intención cuál es tu interés en tu hacer lo que tú estás haciendo yo entiendo que eso es un punto muy importante que nosotros tengamos que tener la intención la intención mira yo quiero hacer un culto para el señor que quizá este día que yo cumplo años estoy haciendo este culto y se salva una alma y que cada vez que yo diga guau pero mira te recuerdas que te convertiste el día de que el cumpleaños mío que yo que yo que yo no lo invito no lo invito y le dan su culto a Dios por el día que ustedes ven nací y ya y listo Candela su nombre es Gloria y si pueden dejar también de hacerlo por amor a ellos lo dejan de hacerlo y yasar ala así es yasar ala yasar ala candela yasar ala 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 Siempre fuerte. Desde que pasan, desde que pasan, y un primero de enero, me acuerdo yo, caballero, lo voy a tirar para adelante, que usted vio un video mío que yo andaba con un grupo de siervas bien cubiertas y todo, y usted me preguntó, ¿y qué es lo que hacen esas mujeres con esos trapos tan largos? Y yo le dije, no, ellas se cubren para el Señor, y tú me dijiste, no, no.